Las lluvias tuvimos que entrenar aquí adentro bajo techo, pero bueno, tenemos unos preparadores físicos y un cuerpo técnico que sabe enfrentar esas dificultades, el cambio de la afecta un poco, es normal, el tema de la altura, a la hora de respirar se nota y cuando corres aún más, pero bueno, es una experiencia bonita y creo que estamos contentos de estar acá. Somos unos privilegiados de poder estar en ese partido que es tan importante para ellos y agradecidos cada uno de nosotros y bueno, vamos a enfrentarlo también para nosotros como preparación de la temporada, sabiendo que seguimos en pretemporada, seguimos en un periodo de adaptación y afinamiento con el tema del fútbol, pero bueno, salimos de dos semanas que fueron muy duras y ahora empieza lo que es otro periodo que el profe nos ha explicado muy bien y bueno, empieza con un lindo partido, con diferentes climatizaciones respecto a lo que es Madrid y España y bueno, va a ser una experiencia bonita.